El chaval no me olvide de alguien más nada sin nada. ¿Cómo? ¡Cómelo que caballero! ¡Cadrónio! ¿Qué tú vas a hacer a hacer? ¿La hace? ¿Tú vas a hacer nada, eh? Seguir con tu violeta y eso cuando el pueblo... ...de los pueblos... ...y comiendo a la que tampoco puedo decirle... ...que el campeón del partido que uno tiene sin nada. Yo era un sin nada. ¿Cómo? Sin nada. ¡No! 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 ¡De Да, no! No, no! ¡Oh, no! ¡Ah, wow! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.